No es broma, aquí estamos en una ciudad perdida No se donde es aquí, pero si hay unos ruidos muy extraños Aquí se puede ver como una cúpula, pero hay como una especie de letras No se que quieran decir eso, no son, es como una T pero no parece T Y a pues, a este como avión, no sabemos que es Un avión a, ay, 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 pues no se como explicarlo Como que aquí cayó, no se que pasó Pero como que allí es la sede de lo que aquí mandaba Algo muy misterioso Torres de comunicación Pero la verdad pues, no se sabe donde sea, como un mundo perdido Estamos aquí en este Michoacán En el cerro de La Palma Y el rumbo a un lugar que se llama Torrecillas Está aquí, el pueblo de Changitiro Pero ahí pueden ver ustedes Algo Sumamente pues, no se sabe, verdad Que sea, aquí está esto En Torrecillas En el cerro de La Palma Rumbo a Torrecillas desde Changitiro Y da miedo hablar, abrir estas puertas No son, entonces es grafiti, no se que Que sea esto aquí Pero también acá tienen como tanques Que eso si, lo usamos nosotros Tanques como de Acerodina Y acá viene Un especie de calentón Un puertón al que no me atrevo a entrar Y luego tiene acá como un Stargate Como para ir a otro a Galaxia No se que es aquí Bueno, si andan por el rumbo de Changitiro Les encargo Está muy raro aquí Entre las montañas de Changitiro Rumbo al cerro de La Palma Ahí podemos ver donde le pegaron Como fue como derribaron esta nave Es algo pues Da miedo con los casos que se escuchan aquí Si lo pueden ver Wow Dan ganas de ir ahí a ver que tienen las cajas Pero eso todo está abandonado aquí en el cerro de La Palma Torrecillas, cerca de Torrecillas Rumbo a Torrecillas De venirnos de acá de Changitiro Oh, ay, se oye, se ha hecho algo Ya estamos aquí adentro Estamos adentro No sé qué es eso Estamos adentro de esta Una especie de cueva Pero no vemos aquí a nadie No se ve nada, ninguna persona No sabemos qué hacía esto Hemos logrado entrar Dentro de la cápsula Pero esto se ve muy humano Estos focos nosotros los tenemos Y la clase de ira Aquí está su manguera Eso, todo esto Esto es electricidad Pero nosotros usamos estos cables Entonces esto no es nada más extraterrestre Esto también tiene algo de humanos También traen su equipaje Oxígeno Solo que no sé qué Oh, mira A ver, esto es de tanques Se ve como donde hacen la droga A ver, si no es algo para la droga Para que sean muchos Mucha herramienta Estos son Estos son fierros de nosotros De la Humble Depot Pero ahorita vamos a ver Que alguien ha estado aquí A otro humano Ellos son focos Focos normales Entonces no es muy extraterrestre Esto que digamos Si puede crecer Pero solo que se haya caído Y alguien lo esté explorando Aquí está esto Una puerta Ay, ay, ay Está abriendo Wow, sigue abriendo esto Supervice younglings Vamos a tener que volar Tenemos que volar Tenemos que volar Estos fierros viejos aquí Seatbelts on We got a train to catch Seatbelts on Peg on the other tab for me There you go I have to take the station With the flashing light Tenemos aquí Los controles Another phone Tenemos que irnos aquí Tenemos que Estos Estos Estuficientes Tenemos que darle Bueno Para ratito les cuento Cómo va la cosa Pero ya nos vamos moviendo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Se va a abrir la puerta Y vamos a empezar Ay, ay, ay Vamos a arriba Hemos cumplido La primera misión Y ahora nos tenemos Que retirar De aquí De adentro Del espacio Esto está En Changitiro Michoacán El Cerro De La Palma De la Palma Gracias.